Bien amigos, tengan todos los días. Hoy es martes 22 de agosto en la República Oriental del Uruguay. Estamos en la ciudad de Rivera y es nuestra intención cada tanto mostrarles lo que es nuestro departamento. Cada departamento, para los que no entienden, es un municipio, ¿verdad? Tengamos en cuenta que nos están viendo en varios lugares del mundo. Nos gustaría que nos pongan de donde nos miran y poder intercambiar información con ustedes. Esta es la ciudad de Rivera, atrás mío. Atrás mío, esta calle es el límite entre Rivera y Santana de Oliramento. Del otro lado es Santana de Oliramento, territorio de la República Federativa del Brasil. Y esta zona de nuestro país tiene esas características. Sin darse cuenta uno pasa de Uruguay a Brasil, en este caso de Rivera, Uruguay, Santana, Brasil, sin darse cuenta. Por eso somos la frontera de la paz. Aquella es la cuchilla que se ve allá en el fondo. Voy a tratar de acercar, tratar de no perder calidad en la afirmación. Y esto es una zona alta de Rivera. Esta es la calle Japón, que yo tengo atrás mío. La calle de divisoria con Brasil. Esa calle se llama Conrado González, del lado de Brasil. Bueno, cuál es la intención de estos videos, y lo vamos a reiterar en cada uno de ellos. Es mostrarles partes de nuestro departamento, de nuestra ciudad, donde pocos se conocen. Es un lugar donde los domingos la gente viene a tomar los mates. Como ven, allá hay lugares de sombra. Aquellos que vemos allá, toda esa parte que se ve ahí, vendría a ser el barrio Soña, barrio 33 Orientales. Estamos a los 4 o 5 kilómetros de lo que es el centro de nuestra ciudad. Ribera es un departamento donde se vive principalmente del comercio, comercio con los brasileros. Los free shop trabajan mucho, que le venden a los extranjeros. Ahí les vamos a mostrar también la calle Sarandí, la avenida Sarandí, que es nuestra principal avenida. Donde está la mayoría de los free shop en el centro. Pero también de la forestación, que es otra de las industrias que tiene nuestro departamento. Allá en el fondo, allá donde se lo llegara a ver, hay un molino de viento. Adelante del molino de viento ya se ven los montes de la forestación. Para este lado tenemos casas. Casas que son muy antiguas. Algunas. Así que... Se trataba de habitar la línea. Para que no lo invadiera. Bueno, de a poquito le vamos a ir entregando videos de lo que es la querida Ribera. Nos gustaría que nos pongan, de dónde son, de dónde están mirando y que nos manden videos para que nosotros los podamos ver también. Nuestro correo... Nuestro correo... Nuestro correo... Nuestro correo... Informativo... 1440... Arroba... Gmail... Punto... Com... Informativo... 1440... Va con número... Arroba... Gmail... 1400... Perdón... Perdón... Informativo... 1440... Con número... Arroba... Gmail... Informativo... 1440... Arroba... Gmail... Punto... Com... Para comunicarse con nosotros. Abrazo a todos. Muy buena jornada. Chao...